Serpentina, ay, vas, gaiti, manaya, kukaiti, karnachu, carnavales Ibaidna, ay, acu, ya, wankii, carnavales Ibaidna, ay, acu, ya, tinaita, carnavales Ibaidna, ay, acu, ya, wankii, carnavales Ibaidna, ay, acu, ya, tinaita, carnavales Ibaidna, ay, acu, ja, wankii, c listed Ibaidna, ay, acu, kuku, niq La que ha venido tan lejos La que ha quedado conmigo Estoy mirando tu ciudad Los que la voy a irte a la estrucción Es que la voy a orinar Los que la voy a irte a la estrucción Es que la voy a orinar La que ha venido tan lejos Abandonado tu vida Sacrificando tus almas Tu tía navaja, eso no me da Tu tía navaja, tu tía navaja, tu tía navaja Tu tía navaja, tu tía navaja, tu tía navaja Tu tía navaja, tu tía navaja, tu tía navaja la mano derecha, muchachita corral bandida, dame la mano derecha, sin amor a la color de ser pendida, dame la mano derecha, sin amor a la color de ser pendida, dame la mano derecha, muchachita corral bandida, dame la mano derecha, dame la mano derecha, muchachita corral bandida, 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 muchachita corral ¡Hurra! 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 ¡Gracias! 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 Cuéntame cómo te va con tu nuevo amor A ver si te quiere como yo te quiero A ver si te ama como yo te amo Cuéntame cómo te va, cuánto nuevo quiero Cuéntame cómo te va, cuánto nuevo quiero A ver si te quiere como yo te quiero A ver si te ama como yo te amo Cuéntame cómo te va, cuánto nuevo amor Cuéntame cómo te va, cuánto nuevo quiero A ver si te quiere como yo te quiero A ver si te ama como yo te amo Cuéntame cómo te va, cuánto nuevo quiero Cuéntame cómo te va, cuánto nuevo quiero A ver si te quiere como yo te quiero A ver si te ama como yo te amo Qué bonito señoras y señores Continuamos con este maravilloso espectáculo del día de hoy Gracias a tu gran amigo Timoteo Huayra ¿Dónde está Timoteo? No te veo, Timoteo Chihuato, Chihuato, maldita Chihuato Cuando pasaba por el camino me estaba citando Cuando pasaba por el camino me estaba celando Yo no quiero que me sirve, yo no quiero que me lleves Yo no quiero que me sirves, yo no quiero que me lives Eso no quiero, no quiero que me sirves, yo no quiero que me sube Ahora mismo quiere denuncio la policía ¡Hora! ¡Hora! ¡Hora al bamba! ¡Hora al bamba! ¡Hora! ¡Hora al bamba! ¡Chachita, corral bamba! ¡Nada me lavándole! ¡Hora! ¡Hora al bamba! ¡Nada me la mano derecha! Cinta mora, la color de serpentina, dame la mano derecha Cinta mora, la color de serpentina, dame la mano ni la hacha Cinta corral, campina, dame la mano derecha Muchachita corral, campina, dame la mano derecha Cinta mora, la color de serpentina, dame la mano derecha Cinta mora, la color de serpentina, dame la mano ni la hacha Cuidado, cuidado con los corralpampinos, cuidado, cuidado con los corralpampinos Somos de menos para los malos, somos de menos para los malos Somos de menos para los malos, somos de menos para los malos Para eso sí, ya ven, la gente de cocinar y producciones, para las cosas malas Cuchillas navajas me no me matan, cuchillas navajas me no me matan Cuchillas navajas me no me matan, cuchillas navajas me no me matan Cuchillas navajas me no me matan, cuchillas navajas me no me matan Cuchillas navajas me no me matan, cuchillas navajas me no me matan Cuchillas navajas me no me matan, cuchillas navajas me no me matan Cuchillas navajas me no me matan, cuchillas navajas me no me matan Cuchillas navajas me no me matan, cuchillas navajas me no me matan Cuchillas navajas me no me matan, cuchillas navajas me no me matan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!